Buenos días de Radio Amor, YouTube y Facebook Live. Un placer en esta tarde estar con ustedes. Les animo para que me acompañen y veamos cómo a través de la Palabra Santa el Señor nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer y actuar y cómo hallar a Jesús es camino que comienza con humildad. Ahora, muchas veces sentimos que le damos paso a las cosas del mundo, dejamos a un lado lo que Dios nos quiere entregar y preferimos estar atados a lo que es el pecado en todas sus manifestaciones. El Señor nos brinda en esta tarde algo que es su verdad y es Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, conforme nos lo enseña Hebreos 13.8. Se juntan alrededor de nuestras máscaras ilusiones las hermosas vivencias que hemos atravesado llevando con nosotros los leídos recuerdos de nuestra vida y la gracia con que el Señor Dios nos ha querido regalar desde nuestro nacimiento hasta hoy y por todo el tiempo hasta el final, lo cual es exclusivo de su voluntad. Nadie puede desafiar ni altercar con Dios respecto a lo que Él tiene decidido para cada ser humano. Por ello nos sentimos también cuando reconfortados por esta gran verdad y además por la absoluta fe de nuestra vida en el Padre, vemos que Él nos ha sostenido y nos vivifica tantas lindas situaciones en que la vida va atravesando hasta hoy y nos muestra que Él nunca nos desampara. Antes, al contrario, se llena de nuestras necesidades y nos las satisface en forma inmediata y gratuita conforme lo vamos refiriendo. Por ello que su gracia y su misericordia son infinitas. Esa es su promesa de vida eterna. Podemos entender que este continuo contar con el Padre Eterno debe llegar a hacer cambiar hacia Él todas nuestras imaginaciones de respeto, temor y alabanza hacia el Padre. Y debe proporcionarnos también la tranquilidad de saber que si entregamos toda nuestra vida a su voluntad y en Él ponemos todo lo que somos, siempre tendremos la respuesta más especial y de acuerdo a esta realidad que es la que vivimos. Tenemos al único Dios que nunca nos fallará y en Él tendremos al ser leal y cumplidor de quien tiene en sus manos el infinito hoy y mañana, el principio y el final, y que en todo instante fue, es y será por todos los siglos la única esperanza de vida y de salvación para siempre hacia todo el género humano. Podemos dejar que pase el tiempo. Podemos poner cada día que pasa en manos de nuestra propia decisión, haciendo a nuestro gusto lo que el mundo y sus placeres nos presentan. Podremos dejar que sean los vicios, la corrupción y la iniquidad de nuestros actos los que nos sigan arrinconando en ese lugar de condenación que la palabra nos presenta. Y que conducen a la separación de la gracia infinita que con tanto ahínco y sacrificio nos dio el Señor para regeneración y esperanza de vida eterna. Nos debemos valer de la bondad y fuerza que Dios inspira en nuestra existencia, revelándonos a seguir en ese camino de desgracia, enderezando nuestros pasos y entregándonos a reflexionar, a meditar y a actuar solo bajo las enseñanzas de nuestro Salvador, el Señor Jesús y el Dios soberano. Tenemos que llegar a nuestro Dios pidiendo su auxilio y su fortaleza. Y tenemos que hacerlo con agradecimiento, diciéndole gracias, Señor y Padre eterno, por mostrarnos que solo tú eres la verdad absoluta. Todo es conforme a ti y solamente tu gloria, tu alianza y tu potestad tendrán validez y eternidad. somos tus esclavos y deseamos ser tus siervos. Haz Padre que leamos y conozcamos tu palabra y tu revelación y entendamos cuál es tu voluntad y cómo nuestra vida puede tener un real significado que cumpla la misión que tú tienes marcada para cada uno de nosotros. Conforme tú lo has dispuesto desde la eternidad y desde el principio de la creación. Tú, Señor, eres el único a quien debo entregar mi vida y debo hacerlo por el resto de mi existencia. Recibe la Padre y que sea digno de ti esta ofrenda que tú has permitido. Gracias, Señor. Entendamos que nuestra vida tiene una razón de ser. no nacimos para nada ni nacimos por nada. Nacimos porque el Creador nos lo permitió, nos infundió ese hábito inicial de existencia y nos dio la libertad para que escogiésemos entre hacer lo que Él nos manda o no hacerlo que están en contra de Él. no podemos admitir en ningún momento poder estar en el sol y en la sombra. No podemos estar dentro del agua y fuera del agua al mismo tiempo. No podemos gozarnos del viento y encerrados donde no llega este. No podemos estar en la luz y en las tinieblas en el mismo instante. Tenemos que escoger. Y eso es libertad que tú tienes para hacer. Yo te pido a ti que escuches la invitación del Señor y que en Él confíes, pongas tu fe y Él te dará la respuesta positiva de cada uno de los aspectos en que tú tengas duda o quieras confirmar. Hablaremos de cómo es que ¿a quién ama mi alma? Es un verso que está en el cantar de los cantares. El verso número 7 del capítulo 1. Eso lo haremos después de unos breves segundos. Llegamos al final y a la primera parte del programa Camino de Vida. No se vayas. Sigue en la historia de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa puedes llamar al 225-261-2837 y te veremos la información para allá. O en la información para Radio Amor 91.9 FM al 10-870 Love Road Baton Rouge, Louisiana. Comuncio postal 7818. Para él, para ella y ellos también. 91.9 FM Estación que te acompaña en su programa para todos. Preparas tus preguntas y comentarios. Llámanos. Estaremos listos para hacerse. Regresa. Gabriel Velasco en su programa Cristiano de Vida. Bien amigos, veamos si se pudiese comparar la vida de un cristiano con un sacrificio. Entonces, la humildad cavaría el cimiento para el altar. La oración trae las piedras sin labrar y las apila unas sobre otras. La penitencia llena de agua la zanja alrededor del altar. La obediencia ordena la madera. La fe argumenta con Jehová Yeret y coloca a la víctima sobre el altar. Pero el sacrificio está incompleto en ese momento. Pues, ¿dónde está el fuego? El amor, sólo el amor puede consumar el sacrificio proveyendo desde el cielo el fuego necesario. Independientemente de lo que nos haga falta en nuestra piedad, así como es indispensable que tengamos fe en Cristo, así también es absolutamente imprescindible que amemos a Cristo. El corazón que está desprovisto de un sincero amor por Jesús está muerto en sus delitos y pecados. Y si alguien se aventurara a afirmar que tiene fe en Cristo pero no le amara, de inmediato nos aventuraríamos a afirmar con certeza que su religión es vana, es nula, es mala. tal vez la gran carencia de la religión de nuestros tiempos es el amor. Algunas veces consideremos al mundo en general y a la iglesia que está demasiado comprometida en su seno y tiende a pensar que la iglesia posee luz pero carece de fuego, que tiene un cierto grado de fe verdadera, un claro conocimiento y muchas otras cosas que son preciosas pero que carece en gran medida de ese amor ardiente con el que una vez caminó con Cristo a través del fuego del martirio. Con una casta virgen cuando le mostraba en las catatumbas de las ciudades y desde las cavernas de la roca su amor puro e inextinguible. Cuando las nieves de los Alpes podían testificar acerca de la pureza virginal del amor de los santos por la mancha púrpura que señalaba el derramamiento de su sangre en defensa de nuestro sangrante Señor Jesús. Sangre que fue derramada en defensa de Aquel a quien incesantemente adoraban aunque no hubiesen visto su rostro. La tarea que hoy nos tiene aquí es motivar a las mentes conocedoras de la verdad para que como una parte de la iglesia de Cristo de alguna manera sientan hoy amor a Él en sus corazones y puedan dirigirse a Él no solo según la expresión oh tú en quien confía mi alma sino oh tú a quien ama mi alma. hablamos acerca de la fe simple y procuramos predicar el Evangelio a los que no conocen la verdad. En esta hora nos dedicamos a hablar de la llama del amor puro nacido del Espíritu semejante a Dios y a reflexionar sobre esta lectura que vamos a considerar de una manera en que podamos entender primero que vamos a escuchar la retórica del labio oída de estas palabras oh tú a quien ama mi alma. Luego si analizamos la lógica del corazón que nos justifica dar a Cristo un título como este nos permitirá también recapacitar y acentuar que efectivamente si en nuestro corazón mora el Señor a Él es que tenemos que darle ese título y después vamos a llegar a algo que sobrepasa incluso la retórica y la lógica y es el ejemplo absoluto en la vida diaria por eso tenemos que ser capaces de demostrar constantemente por medio de nuestros actos que Jesucristo es Él a quien ama nuestras armas si consideramos que el amoroso título de nuestro texto expresa esa que es llamada retórica del labio o sea el texto llama a Cristo tú a quien ama mi alma y si tomamos ese título y hacemos en cierta forma una disección de Él una de las primeras cosas que llamaría nuestra atención cuando nos ponemos a analizarlo es la realidad del amor expresado es por decirlo una realidad entendiendo por el término real no lo que contrasta con lo falso o ficticio sino lo que está en contraste con lo tenedroso y confuso no ven que la esposa habla aquí de Cristo como de alguien que ella sabía que existía en realidad no como una abstracción sino como una persona habla de Él como una persona real tú a quien ama mi alma estas palabras parecen ser las palabras de una mujer que lo está estrechando contra su pecho que lo ve con sus ojos que sigue activamente sus huellas que sabe que existe y que recompensará al amor que le busque diligentemente mis amigos a menudo hay una gran deficiencia de nuestro amor a Cristo no creemos en la realidad de la persona de Cristo pensamos en Cristo y luego amamos el concepto que nos hemos formado de Él pero ¿cuántos somos los cristianos que ven a su Señor como una persona real como nosotros nosotros mismos hombre verdadero un hombre que sufrió un hombre que murió hecho de carne y sangre sustanciales un Dios verdadero tan real como si no fuese invisible y tan verdaderamente existente como que si pudiésemos comprenderlo nuestras mentes quisiéramos que el Cristo real fuera predicado más plenamente que fuese amado más plenamente por su iglesia fallamos en nuestro amor porque Cristo no es real para nosotros como lo fue para la iglesia primitiva la iglesia primitiva no predicaba mucha doctrina ellos predicaban a Cristo poco hablaban de las verdades relativas a Cristo predicaban al mismo Cristo sus manos sus pies su costado sus ojos su cabeza su corona de espina su esponja el vinagre los clavos o anhelamos a Cristo de María Magdalena más bien que al Cristo del teólogo analítico denme el cuerpo herido de la divinidad en vez del más sano sistema de teología son las palabras que nos dejan comprender cómo le hacemos más caso a las doctrinas que lo que significa Cristo si nos podemos explicar al respecto supongamos que a una madre le fuese arrebatado un bebé ustedes buscaran fomentar en él su amor por su progenitora mostrándole constantemente el retrato de la idea de una madre procurando imbuirle el pensamiento de lo que es la relación de una madre con su hijo en verdad mis amigos tendrían una tarea difícil si trataban de fijar en el niño el amor verdadero y real que debería sentir hacia la madre que le dio la luz pero denle una madre a ese niño que sea mecido por el pecho real de esa madre que sea nutrido de alimento por el propio corazón de la madre que vea a su madre que sienta a la madre que ponga sus bracitos alrededor del cuello real de la madre entonces no tendrían una difícil tarea para que amara a su madre lo mismo sucede con el cristiano necesitamos a Cristo no a un Cristo pintado abstracto y doctrinal sino a un Cristo real podríamos predicar durante muchos años procurando infundir en sus almas un amor a Cristo pero mientras no sientan en él que es un hombre real y una persona real realmente presente con nosotros y a quien puedan hablarle conversar con él y comentarle sus necesidades no habrían alcanzado un amor semejante al del texto de tal manera que pudiesen expresarle tú a quien ama mi alma por eso si tú eres cristiano si lo sientes verdaderamente que tu amor a Cristo no es un mero afecto perdido sino que así como amas a tu esposa así como amas a tus hijos así como amas a tu progenitor y progenitora así amas a Cristo que aunque tu amor a él sea de una forma más fina y de un molde más elevado sin embargo es tan real como el de una pasión terrenal si miramos otra figura una guerra rugió en Italia por la causa de la libertad el simple pensamiento de libertad alienta al soldado el pensamiento del héroe convierte al hombre en héroe aunque yo fuera y me pusiera en medio del ejército y les arengara acerca de lo que deben ser los héroes y lo que deben ser los hombres valientes que luchan por la libertad mis amigos la elocuencia más encendida tendría poco poder pero pongan delante de estos hombres a un Garibaldi el heroísmo encarnado pongan delante de sus ojos a ese hombre enaltecido parecido a un antiguo romano recién salido de su tumba y verían delante de ello el significado de la libertad y lo que el reto significa e inflamados por su presencia real sus brazos se fortalecerían sus espadas se agudizarían y se lanzarían a la batalla con presteza su presencia aseguraría la victoria porque con su presencia comprenderían el pensamiento que vuelve a los hombres agarridos y fuertes de la misma manera la iglesia necesita sentir y ver a un Cristo real en el medio no es la idea de desinterés no es la idea de devoción no es la idea de la propia consagración lo que tornará poderosa a la iglesia tiene que ser esa idea pero encarnada consolidada pero solidificada en la existencia real de un Cristo hecho realidad en el campamento de los ejércitos del Señor yo oro porque cada uno de nosotros conozcamos la verdad que el Señor quiere que realmente conozcamos y valoremos les pido a ustedes que oren por mí para que cada uno de nosotros tenga el amor con que Cristo nos amó y por lo tanto podamos realmente dirigirnos a él diciéndole tú a quien ama mi alma pero además de mirar lo que puede ser este texto lo que puede realizar esta palabra necesitamos algo más la iglesia en la expresión que utiliza dirigiéndose al Señor habla no únicamente de una conciencia de su presencia sino con una firme inseguridad de su propio amor muchos de ustedes que efectivamente aman a Cristo raras veces pueden ir más allá de decir oh tú a quien mi alma desea amar oh tú a quien espero amar pero esta frase no dice eso para nada esta expresión no encierra la menor sombra de duda o de miedo oh tú a quien ama mi alma acaso no podemos decir que es una circunstancia feliz para un hijo para un hijo de Dios que sepa que ama a Cristo que puede hablar del tema como un asunto de conciencia que es algo a lo que no se puede contraponer todos los razonamientos de Satanás y que es algo por lo cual puede poner su mano en su corazón y apelar a Jesús y decir Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo pregunto acaso no es este un delicioso marco mental o más bien si invertimos la pregunta acaso no es miserable la condición del corazón cuando hablamos de Jesús de una manera que no refleje un afecto seguro son muchas las formas que podemos tener dentro de cada uno de nuestros corazones para identificar realmente qué es lo que hay allí así Señor somos entes individuales cada uno tenemos situaciones que nos embargan que nos hacen pensar de una u otra forma pero hay un solo pensamiento que tiene que ser común si somos cristianos tenemos que delatar la verdad que mora en nuestra vida interior es el lugar que está amparado y protegido por el espíritu que vive en nuestro corazón que es discernir si realmente te amo y poder exclamar tú a quien ama mi alma o simplemente nos congraciamos con aquello que muchas veces identificamos como casi una obligación tú que me amas a mí tú que me provees tú que me das todo tú que me satisfaces que me llenas mis necesidades tú que siempre has estado presente tú que siempre estás allí cuando sin siquiera citar tu nombre te necesito ese Cristo está allí ese Cristo mora y siempre ha existido pero existe de verdad en nuestro corazón contestemos a esta pregunta y oramos al Señor después de unos momentos saludos saludos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM les invitamos a ti llámen y participen en nuestro programa un saludo con ustedes llámenos al 2-5-725-3646 la música que te relaja la música que te activa la música que te edifica Radio Amor 91.9 FM impactando tu vida con música cada día les dice Gabriel Miran con la parte final de su programa Camino de Vida que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana y de 5 y media a 6 de la tarde no te lo pierdas mis hermanos al Señor le pedimos su bendición al Padre Dios del Cielo y a Jesús hombre y salvador postrados ante ti Señor en tu soberana voluntad amparados amparados por tu fortaleza y queriendo cumplir tus mandamientos nos incamos ante tu generosa presencia tú Señor que conoces nuestra capacidad que sabes que estamos completamente limitados para poder sabiamente realizar lo que tú quieres que realicemos pedimos tu cremencia y tu auxilio sabemos Señor que nuestras súplicas serán escuchadas y que tú que conoces cuánto agobio hay en nuestro interior colocarás tu mano Señor para que en Jesús podamos confiar que en él podamos dar los pasos que tú quieres que realicemos danos Señor la integridad para poder entregar nuestro corazón a ti sin que nos importe ni tengamos vergüenza ni pena ni respeto humano ante nada ni ante nada danos Señor esa fortaleza y ampáranos porque solamente tú eres la esperanza en la que podemos confiar te lo agradecemos Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén Amigos y hermanos muchas gracias por estar en nuestra sintonía que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que debes buscando su camino entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiera revelarte Él te permitirá ver y conocer de su majestad soberana en Él hallarás sabiduría y perfecta armonía con tu familia tus seres queridos tus hermanos en ti acércate y reconcíliate en el amor de Jesús Él es tu salvador eterno si quieres darnos tu testimonio si deseas hacernos algún comentario por favor llámanos 225 725 3646 o puedes también escribirnos a Camino de Vida con jefe arroba y jimel .com esperamos que haya paz felicidad mucha paciencia esperanza confianza fe y amor en Cristo que tengas un feliz resto de tarde para que nos escuchen mañana un día lleno de bendiciones muchas gracias feliz noche gracias con Gabriel con Gabriel Gracias.